Señor Zahid, le hago entrega formal de la inscripción a la Alcaldía de Ocaña por el partido... En su deseo de contribuir al mejoramiento de la ciudad por medio de la educación, presentó su inscripción a la Alcaldía de Ocaña al docente Zahid de Navarro, quien con su plan de gobierno en mano de la registraduría, firmó su candidatura. Nosotros presentamos 20 puntos, donde lo que buscamos en educación es buscar la implementación de la jornada única en las instituciones educativas que tengan personas vulnerables y víctimas de la violencia, pero eso son directrices a nivel nacional. Busca la creación del Instituto Municipal de Cultura, eso lo haremos. El tema ambiental, totalmente, compra de las áreas estratégicas para nosotros dejarle un legado a nuestros hijos, dejarle el agua, porque hoy en día se está acabando, se están acabando con todas las fuentes hídricas, y así que colocarle, como se dice, un tatiqueto, y la única manera de poder preservarla es comprando esos terrenos. El aval lo tiene con un partido nuevo en el país que busca unir a líderes por las comunidades con cero corrupción. El partido ADA me brindó el apoyo y hoy en día tengo el aval del partido ADA, un partido nuevo, un partido que nace en Colombia para beneficio de la democracia, donde nos da la oportunidad de estar aquí, viviendo la democracia y diciéndole a la gente, somos una alternativa para Ocaña, queremos representarlo, queremos darle voz a aquellos que no tienen voz, queremos representar a la gente necesitada y queremos trabajar dignamente en contra de la corrupción que ha habido en nuestro municipio en estos últimos 20 años. El candidato muestra su respaldo de la comunidad del sector norte de Ocaña, donde se ha dado a conocer por muchos años y espera solucionar los problemas de la ciudad con evitación y proyección. ¡Gracias!